Sí, el día 8 de octubre en la ciudad de Moquegua se llevó a cabo el noveno concurso regional del Pisco Bueno, que se realiza a través de todos los años, ¿no? Así que hemos logrado en esta vez el segundo puesto, se da medalla de plata y nos da derecho también a concursar por la nacional ¿Cuándo es este concurso nacional? El concurso nacional debe ser este mes entre 18 y 19 de noviembre Así que vamos a esperar los resultados finales en el concurso nacional, ¿no? Bueno, este es un Pisco joven Vemos de que usted también ha sido ganador de la cinta roja y blanca Se vienen varios premios ¿Cuál es la magia o el secreto para hacer un producto de buena calidad? Bueno, básicamente para hacer un buen Pisco necesitamos pues de que la uva sea de óptima calidad Después la otra es que el fermento se haga dentro de lo que especifica la norma que es entre 8 y 14 días Y finalmente el destilado también tiene que ser muy cuidadoso a razón de 350 mililitros por minuto De esa manera tú puedes obtener un Pisco de calidad que merece pues los buenos paladares aquí en el puerto de Hilo y también a nivel nacional, ¿no? Las personas que quieran consumir Pisco Mendoza ¿Dónde tienen que adquirirlo? Justamente aquí tenemos una tienda que se llama La Cava Mendoza recientemente aperturada así que acá podemos disfrutar pues ofertar todos los productos que tenemos aparte del Pisco tenemos coñac, tenemos vino tenemos sanizado y también macerados de Damasco Ouviendo hablar sobre el concurso regional hemos visto que usted ha ganado a los mejores Piscos regionales, ¿no? ¿Esto lo llena de orgullo? Bueno, naturalmente porque tradicionalmente acá en el Perú o en la región Moquegua siempre se ha visto de que el Pisco Viendi por ejemplo tiene muy buena calidad del mocho tiene muy buena calidad y a través del tiempo por la tradición que lleva Moquegua de sembrar buena vid y tener buenos alambiques y buenas bodegas yo me estoy sumando a esto con un equipo moderno y hace recién 5 años que estamos en proceso que estamos en el mercado y a través de los 5 años ya hemos alcanzado un séptimo lugar a nivel nacional después hemos alcanzado un tercer lugar en la regional de Moquegua el siguiente año un segundo lugar y ahora nuevamente un segundo lugar eso amerita pues un sacrificio un trabajo de calidad que perdura a través del tiempo, ¿no? ¿Cuándo lo veremos participando en concursos internacionales? Eso se dará muy pronto así que estamos trabajando primero a nivel local a nivel nacional y después saldremos al mundo, ¿no? Entonces recomendar a todos nuestros amigos televidentes que para estas fiestas navideñas vengan aquí a la Cava Mendoza, ¿no? Bueno, naturalmente tenemos pues unas ofertas especiales tanto como digo de los piscos especialmente el pisco ganador que lo estamos ofertando a un buen precio muy rebajado al alcance de todos los bolsillos para que disfruten pues en esta Navidad en familia y en reuniones familia o de amistades aquí en el puerto de Hilo, ¿no? Ok, muchas gracias a usted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!